Muy buenos días, mis niños. El día de hoy tenemos el área de matemática. Vamos a comparar y vamos a igualar estas cantidades con alimentos. Vemos aquí la meta. Nuestra meta es poder resolver problemas comparando e igualando cantidad para poder hallar la solución con los materiales concretos que vamos a utilizar ahora. Vamos a ver en qué nos ayudan estos espárragos. Nos ayudan mucho en nuestra vida diaria a tener el buen alimento, pero también podemos usar para, por ejemplo, problemas de día, ¿no? Cotidianos. A ver, dice, la familia de Cristina se fue a comprar. Compró tres atados de espárragos, así como estos, pero tres, ¿ya? Y la vendedora le regaló cinco unidades, así como estas, pero cinco. La familia de Ronald compró dos atados y le regalaron seis unidades. Esta imagen de aquí es referencial, ¿ya? No es la que está en el problema, así que tenemos que leer bien. Mira, ahora la pregunta para ti es, ¿qué familia compró más espárragos? ¿Qué familia le regalaron menos unidades de espárragos? ¿Cómo podemos resolver estas dos preguntas? Mis niños, ¿podemos alzar nuestra manito, por favor? Detén el video para que puedas participar. Una vez que hemos contestado las preguntas, mírame. Ahora, podemos identificar cuáles son los datos del problema. Por ejemplo, la mejor forma es subrayarlos. ¿En dónde está la primera cantidad? Tres atados de espárragos. Lo que voy a subrayar es tres atados de espárragos, porque eso es mi primer dato. Luego, regaló cinco unidades. Aquí está, cinco unidades. Luego, este es otro problema. Entonces, para no confundir, agarro otro color para subrayar los datos del otro problema. Dos atados, subrayo de color verde. Seis unidades, subrayo de color verde. Así diferenciala. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a completar. A ver, en atados llevó tres atados. Y si es tres atados, entonces, diez más diez más diez. Eso me da treinta. Y luego, ¿cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Cinco unidades le regalaron, como dice la yapita. Ahora, vamos a ver lo que le dieron a la familia de Ronald. A la familia de Ronald llevó, mira lo que tú subrayaste, dos atados. Entonces, dos atados es diez más diez. ¿Cuántos nos dan? Veinte. ¿Y cuánto le dieron de yapa? Sus seis unidades. Mira, ven, lo que has subrayado aquí no sirve, porque eso es tu dato. Ajá, entonces, ahora sí tenemos las cantidades. La familia de Cristina llevó treinta y cinco. La familia de Ronald llevó veintiséis. Bien, estamos separando por paquete y acá por unidades. Ahora vamos a ver qué podemos representar con material base diez. Cristina llevó diez. Veinte, treinta y cinco. Treinta y cinco es para vos. Ahora, del otro niño, de Ronald, aquí también tengo que completar como, así, mirá. Mira, pongo acá. Ronald. ¿Y cuánto? Diez. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Con palitos, contando de aquí también, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, aquí es nueve. La diferencia es nueve. Quitando de una cantidad más grande, una cantidad pequeña, ¿no? La cantidad grande es treinta y cinco. Luego, luego, hemos tenido que quitar, ¿cuánto? La otra cantidad que es de Ronald, que es veintiséis. Y eso nos da un igual, un igual a, ¿a cuánto? A nueve es la diferencia, ¿sí? Ahora, podemos darnos cuenta, a través de este esquema, la diferencia entre las dos cantidades. Dice, la familia de Cristina llevó nueve espárragos más que la otra familia, ¿no? De Ronald. La cantidad es veintiséis. Pero como acá no es veintiséis, dice que todo esto debe valer treinta y cinco, ¿cierto? Entonces, la diferencia es, ¿cuánto le falta para llegar a treinta y cinco? Eso es lo que han hecho ustedes, observando a través de aquí. Cantidad mayor treinta y cinco. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar de esta manera en nuestros cuadernos. Ahora, para desarrollar la tarea, vamos a tomar este ejercicio, este problema, que también se trata de atado de espárragos y también con unidades. Entonces, son diferentes cantidades, pero es el mismo procedimiento. ¿Cuánto te falta para llegar a la otra cantidad más grande? Y también vamos a desarrollar este problema, que ahora son con naranjas, ¿sí? Para comparar las cantidades que tienen María y Julián. Vamos a responder estas preguntas de manera oral con nuestra familia. Y la resolución del problema lo vamos a hacer dibujando estas naranjas. Y luego vamos a representar en este gráfico de acá y luego en nuestro tablero de valor posicionado. No te olvides de tu evaluación. Marcamos un check según cómo tú estás desarrollando y todo lo que has aprendido el día de hoy.